Hola chicos, espero que estén todos bien por casa Hoy vamos a cerrar el último tema de técnica ya cerrando todo lo que nos engloba a la técnica como tal y luego vamos a pasar a hablar un poquito de la táctica espero que hayan podido ver estos 8 módulos que hemos realizado durante todo este tiempo que los hayan aprendido y que los puedan colocar en práctica a la hora de hacer un entrenamiento, bien sea que lo hagamos desde casa como lo estamos haciendo ahorita y cuando ya volvamos al campo lo puedan reflejar de la mejor manera Estamos describiendo todo lo que hemos repasado durante estos 7 últimos módulos de técnica hemos hablado todo sobre la técnica individual ya hemos también tocado todo lo que es la técnica defensiva y nos queda en la técnica colectiva el tema de relevos y acciones combinadas también vamos a hablar un poco sobre las jugadas a balón parado como el saque de banda, los penaltis, el córner, etc. Vamos a cerrar este octavo módulo de técnica hablando de relevos y acciones combinadas y acciones a balón parado que estaremos hablando el día de hoy Empezamos hablando del relevo que es la acción técnico-táctica que se realiza entre dos componentes de un equipo y que nos permite seguir manteniendo la posición del balón mediante un cambio de portador de la pelota También se puede decir que es la transmisión del medio o iniciativa es a sí mismo la acción de mantener el medio en poder del mismo equipo mediante un cambio de mando en el jugador y el balón También es la acción de transmisión recogida del balón que se realiza entre dos jugadores de un mismo equipo sin que exista un desplazamiento del esférico El relevo es la acción técnica de la transmisión del balón que hay cambio de poseedor y de iniciativa o organizativa dando la responsabilidad y funciones a un nuevo poseedor de la pelota Modo de efectuar un relevo Hay diferentes maneras de efectuar un relevo que vendrán dados en función del desplazamiento que lleven los jugadores en la transmisión del balón Tenemos la frontal que es cuando ambos compañeros llevan sentidos opuestos y se realiza la transmisión del balón frente a frente Tenemos el sentido opuesto Tenemos el dorsal que es cuando ambos compañeros llevan sentidos iguales rebasando al poseedor por detrás de su eje corporal llevando el balón a más velocidad También tenemos el mismo sentido Tenemos la lateral y tenemos dirección convergente que es cuando ambos compañeros llevan dirección convergente requiere una gran percepción de velocidad y de distancia para transmitirle el balón Hablamos ahora de las acciones combinadas Acción donde se relacionen mediante combinaciones dos o más jugadores para mantener el control del balón y para buscar la continuidad en el juego utilizando acciones técnicas adecuadas para buscar la finalización de la jugada Pero también podemos decir que son aquellas acciones técnicas entre dos o más compañeros de un mismo equipo cuyo objetivo o finalidad es la consecución del gol En la técnica de conjunto donde con acciones combinadas repartimos mejor el esfuerzo de los jugadores del equipo aumentando las posibilidades de desmarques y apoyos de los demás compañeros Es la sucesión de toda clase de acciones técnicas individuales controles, pases, conducciones, recates, etc que se van sucediendo en la intervención de varios jugadores y que por el hecho de encadenarse e irse relacionando forman una acción combinativa o combinada Las acciones combinativas exigen excelentes facultades técnicas y tácticas y están compuestas de diversas acciones técnicas individuales interrelacionadas mediante los fases y a través de una demarcación continua Hablamos ahora de acciones técnicas en la estrategia que es todo lanzamiento que afecta un jugador de equipo cuando se trata de poner la pelota en juego Hablaremos del penalti del saque inicial del córner de saque de portería saque de banda y faltas indirectos e indirectos Comenzamos con el tiro de penalti es una sanción técnica contemplada en la regla número 14 del deporte que consiste en lanzar un tiro desde el punto penal ubicado a 11 metros o 12 yardas de la portería y solo con el guardameta del equipo de defensor entre el tirador del penal También siempre recomendamos que el tiro de penalti sea ejecutado con el borde interno para que pueda tomar una buena dirección siempre hablamos que en la dirección tiene que ir la pelota hacia el palo más lejano del portero o sea donde ustedes ubiquen que se lo hace más difícil al portero al centro no es recomendable porque es el punto de partida del portero entonces siempre buscar el lado más lejano es decir buscar los ángulos buscar los lados de la portería que se le dificulta y si es a ras de suelo mucho mejor porque se le dificulta mucho más al portero se le hace mucho más fácil volar como se le puede decir para agarrar la pelota que buscar la pelota en la parte de abajo de la arquería en este vídeo te enseñamos a lanzar un penalti en fútbol los penaltis se pitan para sancionar una falta que un jugador ha cometido en su área de penalti para lanzar un penalti primero tendrás que colocar el balón en el punto de penalti que se encuentra a 11 metros de la línea de gol el objetivo del jugador es meter el balón en la portería y el del portero es pararlo si a la hora de lanzar un penalti el jugador está cerca de la portería es recomendable que realice el tiro con la parte interior del pie te invitamos a que veas el vídeo en que te enseñamos a realizar este tipo de lanzamiento colócate tres pasos por detrás del balón y da dos pasos hacia un lado según cual sea tu pie de apoyo tu pie de apoyo es aquel en el que te apoyas cuando chutas el balón en nuestro ejemplo el pie de apoyo es el izquierdo para aumentar las probabilidades de marcar un gol intenta apuntar a los laterales de la portería al ras de suelo o a la parte alta de la portería evita los tiros a media altura ya que serán más fáciles de parar para el portero durante el tiro el portero prestará atención a tu mirada que a la orientación de tu pie para intentar adivinar hacia dónde irá el lanzamiento no mires hacia el área donde pretendes colocar el balón hasta segundos antes del lanzamiento si ves que el portero se lanza hacia uno de los laterales de la portería antes de efectuar el lanzamiento aprovecha la ocasión para reorientar el tiro hacia el otro extremo ya has aprendido a lanzar un penalti hablamos del saque inicial de salida o de centro es una forma de iniciar a rodar el juego al comienzo del partido a haber marcado un gol al comienzo del segundo tiempo del partido y al comienzo de cada tiempo suplementario de lo que sea necesario es una de las acciones de balón parado menos numerosas en un encuentro pero que podemos aprovechar para preparar un saque inicial como una estrategia para hacer una ocasión a gol pocas veces se hace pero se debería trabajar y realizar saque inicial con jugadas preparadas para siempre tener una acción de gol latente cuando se realice este saque inicial hablamos del saque de esquina o córner que es un método de renovación del juego aplicado en caso que el balón haya salido por la línea de fondo del terreno de un equipo y haya tocado a un jugador del mismo equipo o que se vaya fuera luego de despejar un tiro también hoy en día el fútbol moderno el córner es una herramienta sumamente poderosa para conseguir un gol creo que de todas las acciones de balón para esta es una de las que se debe trabajar o se trabaja para conseguir un gol recuerda que cuando un partido puede estar trabado puede estar 0 a 0 en empate un tiro a esquina puede ser una acción para darnos la victoria de las que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.